Víctor, bueno, bienvenido una vez más. Listo, ¿cómo se prepara Los Ángeles Hollywood para esta gran noche del año del mundo del espectáculo? La entrega de los premios Oscar. Bueno, ¿cómo están los obreros, arquitectos, ingenieros trabajando a doble marcha? Ayer tuve la oportunidad de nuevo de estar ahí. Hace dos días tuve el honor de ser uno de los primeros en pizarra, alfombra roja, ya instalada en el Dolby Theater, al lado de un grupo de turistas franceses que estaban entrando en ese instante en el que el equipo de seguridad y los guías de prensa nos permitieron entrar. Así que fuimos los primeros en pasar por ese pasillo que será visto por millones de personas este domingo 10 de marzo en la entrega 96 del Oscar de la Academia. Bueno, en minutos, bueno, una hora, dos horas, vamos a estar de nuevo allá para reportarles cómo siguen los trabajos, hablarles un poco más acerca de cuáles son los nominados que podrían estar llevándose estatuillas este domingo. Y ya están todos casi listos, ya yo pienso que a partir de hoy ya no dejan entrar más, o sea, a partir de mañana ya no van a dejar entrar más al área, colocan detectores de metales y ya la seguridad se pone bastante, sí, bien fuerte porque vienen las estrellas más importantes del mundo a reunirse este domingo para esta entrega tan... Te consulto, Víctor. Yo sé que tú has estado en otras alfombras rojas de distintos premios, pero ¿cómo es el proceso? Yo nunca he estado en una alfombra roja, bueno, sí estuve en una, pero fui invitado, o sea, que fue distinto, fui invitado a una alfombra roja de los premios del Festival de Cannes, ¿no? Pero bueno, eso no viene al caso. El tema está, te pregunto a ti, ¿cómo es el movimiento? Ahí tienes que tener, me imagino, una credencial, ¿no? Sí, claro, esas credenciales, sí. Esas credenciales las entregas, bueno, las entregas esta semana, pero si se tienen que solicitar hasta... Hasta tiene un límite de solicitud del mes de octubre, solía ser antes, no sé cómo habrá sido este año, pero cierran esas solicitudes y se las dan a los medios más importantes del mundo, son quienes tienen la oportunidad de enviar reporteros y periodistas a estar cubriendo este importante premio. Muchos de ellos estaban allí ayer ya colocados, haciendo reportajes de countdown, mostrándole a las personas de cada uno de sus países cómo los arquitectos, los ingenieros, los obreros van adelantando con el trabajo del toldo y ya colocando las primeras imágenes del Oscar. Hoy es cuando se van a colocar las estatuillas doradas a partir de las 10 de la mañana aproximadamente y ya será el último día que puedan entrar los turistas y los transeúntes a tomarse fotografías con las estatuas, porque ya mañana estará todo cerrado por el proceso. Sí, un proceso bien, tienes que enviar la solicitud, ser representado por un medio importante y bueno, ellos lo aprueban con meses de antelación para que tengas esa oportunidad de estar allí en la alfombra roja. En realidad, si tú no eres de un medio tan importante, a mí no me gustan tanto las alfombras rojas, yo he tenido la oportunidad de cubrir muchísimas, una de las que más me gustó fue la del final de la saga Harry Potter, que fue, nosotros que estamos acostumbrados a ver la del Oscar, que parece que fuera gigante, la Hick, esa la votaron en Londres y fue realmente gigante, era como seis veces el tamaño de la alfombra roja que se instala aquí en Hollywood. Y si tú no estás en un puesto privilegiado, cuando estás cubriendo alfombra roja, prácticamente no tienes la oportunidad de... No tienes vida. Lleguen las estrellas más grandes, o sea, porque los publicistas los van pasando por lo que es más importante, entonces el primer paso es ABC, que es el dueño de los derechos del ojo, y luego de eso vienen canales más pequeños, más pequeños, más pequeños, y cuando llegas tú, ya hay ni Ryan Gosling, ni ninguno, ni Christopher Nolan, ninguno de esos directores, ni artistas importantes te van a dar entrevistas, porque hay muchos medios que están cubriendo, y no hay espacio para, ¿sabes? No hay espacio suficiente para que todos los más grandes puedan ofrecerle entrevistas a todos los periodistas que están ahí. Así que no es tan agradable el tema de la cobertura de... No me imagino, esto debe ser un despelote, ¿no? No, está bien ordenado, está bien ordenado siempre, pero hay tantos medios, sobre todo americanos, y luego los medios internacionales, que cuando vienen los medios de Latinoamérica, o sea, no es tan fácil que te den entrevistas. O sea, yo me imagino que si va, por ejemplo, supongamos, llega, no sé, Ryan Gosling, que está nominado, por ejemplo, o sea, llega, él lo agarra un medio, lo agarra el otro, lo agarra el otro, y cada quien lo quiere, digamos, que solo, ¿no? No es que él abre una rueda de prensa, sino que cada quien lo quiere solo. Y va pasando el tiempo, ¿no? Va pasando el tiempo, va pasando el tiempo, entonces llega un momento en que Ryan Gosling ya no puede seguir dando entrevistas. Claro, y dirá, bueno, ya, 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 quiero pasar, quiero relajarme, quiero tomarme algo allá adentro, me imagino, y dirá, bueno, ya, claro, me imagino que su gente de publicidad le escogerá tres, cuatro medios especiales y ya. O quizá un poco más en el caso del Oscar, pero sí, o sea, ellos van con publicistas y van con guías del, o sea, van publicistas asignados y además un guía o dos guías del, 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 de la ceremonia, del premio. Entonces ellos van con cada estrella y con cada grupo de, de invitados y los van guiando, los van acompañando mientras están allí y les pueden hacer una o máximo dos preguntas, dependiendo del medio, ¿no? Si está ahí Jimmy Kimmel o está Jimmy Fallon siempre, o la gente de ahí Entertainment Television que tienen derechos también sobre este tipo de coberturas de Red Carpet, y les dejan, les dejan, les dejan más tiempo, Riot Secrets, etcétera, pero si eres del resto de los medios, es bien complicado que te dejen hacerle más de una pregunta. Yo la verdad es que he tenido muchísima suerte en, en todas las oportunidades que, que he tenido hacer, de hacer Red Carpet, porque es casi imposible que las estrellas más grandes se te acerquen y te den la oportunidad de lo que tú, responder lo que tú le quieres preguntar. Y más que también, bueno, han pasado tantas cosas, pero, pero el Oscar siempre es la, la competencia más importante de todas. La alfombra roja, una de las más grandes de todas, de toda la temporada de premio, y bueno, el premio inolvidable, el premio que cambia la vida de las personas que ganan. Este fin de semana hay varios nominados que podrían ganarlo por primera vez y que su vida cambie. Lily Gladstone es una de ellas. Te voy a interrumpir, vamos a, vamos a hacer algo, para por lo menos las principales categorías, a ver qué, qué me tienes allí, cuáles son tus expectativas o por lo menos tus predicciones, por llamarlo de alguna manera. Siempre en esta temporada de premio vemos algunos críticos de cine, como es tu caso, pues, conocedor también de la materia. Me gustaría, pues, me gustaría, pues, ver cuáles son, en todo caso, tus favoritos para, para ganar los principales premios. Y no sé si comenzamos con la mejor canción. ¿Cuál crees tú que pueda ser la mejor canción del año en el Oscar? La, eh, bueno, ahí van a estar interpretando los temas, todos los nominados a mejor canción original. Yo, yo soy fan de Billie Eilish y de Phineas, de su hermano Phineas. Billie Eilish va a estar interpretando What I Was, What I Was Made For, que es una de las canciones de Barbie. Y ella, a mí me encanta esa canción. Está sonando durísimo en la radio aquí, eh, de Los Ángeles, digo, y me imagino que Estados Unidos por todas partes estará sonando. Yo pienso que podría ganárselo de nuevo el Oscar Billie Eilish con Phineas, aunque va a estar allí Ryan Gosling interpretando I'm Just Can't, que es como la gran sorpresa. Para él mismo fue la sorpresa en algún momento cuando le ganó a Billie Eilish uno de los premios más importantes, el Critic's Choice Award, que fue cuando puso la cara de, ¿qué? No, yo no le puedo ganar a Billie Eilish. Claro. Este, y, bueno, entre ellos no va a estar allí el premio a la mejor canción, para mí. Sí. Soy fan de Billie Eilish. Yo creo que, sí, efectivamente, Billie Eilish ya se lo ganó por una de las canciones de James Bond, ¿no? James Bond, 007. Sí, esta, así que, bueno, seguramente será ella. Ok, voy ahora con mejor película internacional. Yo sé que nuestro corazón está con la española, la de la nieve, la sociedad de la nieve, pero ¿quién crees tú? ¿Cuál película crees tú que gane mejor película internacional? Dicen que la zona de interés, o sea, la zona de interés es la favorita. Y a nosotros nos encantaría que ganara, que ganara la de Juan Antonio Bayona, la dirigida por el español, Juan Antonio Bayona, la sociedad de la nieve, definitivamente. Pero se dice, se dice, lo que se escucha entre los pasillos del Dolby Theater es que la ganadora va a ser la zona de interés. Voy con mejor actor secundario. Los nominados a mejor actor secundario son Mark Ruffalo por Paul Fiennes, Robert De Niro por Killers of the Flower Moon, Robert Downey Jr. por Oppenheimer, Sterling K. Brown por American Fiction y Ryan Gosling por Barbie. ¿Tu ganador es? No, absolutamente. El ganador va a ser Robert Downey Jr. Robert Downey Jr. arrasó en todas las premiaciones prácticamente y tiene como el 90% de posibilidades de llevarse el Oscar de la Academia del Dolby. Mejor actriz secundaria, las nominadas para mejor actriz secundaria son America Ferreira por Barbie, Daniel Brooks por The Color Purple, Davine Joy Randolph por The Pullovers, Emily Blunt por Oppenheimer y Jodie Foster por Naya. Se lo ha ayudado a David, que es la chica de Filadelfia, de la misma ciudad de Will Smith, pero nos encantaría que fuera America Ferreira, quizás, quién sabe, se lo podrían dar, pero David se ha ganado todos los premios de la temporada, se acaba de ganar el Saga Award, el premio del sindicato de actores, así que... No creo que no se vaya a ganar el Oscar. Exacto, es difícil que no se lo lleve. Mejor director, los nominados son Justin Treat por Anatomy of the Fall, Martin Scorsese por Killers of the Flower Moon, Yorgos Lantimos por Poor Things, Christopher Nolan por Oppenheimer y Jonathan Glaser por The Son of Interest. ¿Ganador? Sí, el ganador indiscutible de toda la temporada de premios ha sido Christopher Nolan, este es el año de Christopher Nolan por su película Oppenheimer y ese va a ser el ganador del Oscar segurísimo. Sería una gran sorpresa que se... la estatuilla se la llevara otro director. Yo creo que es el año de Christopher Nolan, se lo merece, es un súper director, un súper cerebro, ha hecho películas maravillosas, las películas de superhéroes, las de Batman son mi favorita, este, The Dark Knight, y nada, ha hecho películas de Inception, ha hecho muchas películas... No, sí, 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 es el momento, es el año de Nolan. Sí, su buena producción, su buena dirección, un tipo que es un apasionado, que no permite que los actores estén jugando con el celular, que dice que no se sienta mientras está dirigiendo, que no hay silla en el set. Es un tipo bien intenso, tuve la oportunidad de entrevistarlo en algún momento cuando desarrolló la saga de Dark Knight, bien interesante, bien amable, y ese va a ser el ganador del Oscar de la Academia de Christopher Nolan, segurísimo. Voy con el mejor actor, Paul Giamatti de Hot Overs, Bradley Cooper por Maestro, Coleman Domingo por Rothschild, Killian Murphy de Oppenheimer y Jeffrey Wright de American Fiction. Killian Murphy va a ser el ganador del año, Oppenheimer es la película que tiene 13 nominaciones y no se va a ir con, como pasa con muchas películas que tienen 13, 11 nominaciones y se dan con dos premios, no va a ocurrir con Oppenheimer, Oppenheimer se va a llevar los premios más importantes de la noche, Killian Murphy es un súper actorazo y además un actor que tiene unas características bien especiales, también lo he entrevistado, pero en la mayoría de las entrevistas, la vez que conversó conmigo no tenía esa cara, pero cuando lo están entrevistando con una cara, toda, así como se pone a pensar, no sé, en la inmortalidad del cangrejo, y siempre, siempre se convierte en un meme, esa cara de Killian Murphy, pero un súper actor, un tipo bien, bien interesante, también es su año, se ha ganado todos los premios, premios sindicatos de actores, el globo de oro, el critic choice, ha arrasado con todo, bueno, le tocaba, porque Killian Murphy es un actor que tiene muchos años trabajando en grandes películas, con Christopher Nolan ha trabajado varias veces, y anótelo, que va a ser el ganador del premio al mejor actor este domingo 20. Perdón, esto es el domingo 20. Voy con mejor actriz, yo creo que el premio a la mejor actriz es el más, va a ser el más, donde hay más competencia, o pareciera, ¿no? Sí, absolutamente, está súper reñido, súper reñido, ambas se ganaron el globo de oro. Déjame nombrar las nominadas, y para que todos lo acepten, las nominadas, Emma Stone por Poor Things, Lily Gladstone por Killers of the Flower Moon, Annette Benny por Nayak, Carrie Mulligan por Maestro, y Sandra Kohler por Anatomy of a Fall. Sí, y la competencia va a ser entre Lily Gladstone y Emma Stone, el resto de las nominadas, bueno, son maravillosas, o sea, tú decías que se la podía ganar Annette Benny la última vez que hablamos. Estaría, pero sí, yo creo que está entre Emma y Gladstone, ¿no? Esa es una actriz, Annette Benny es una actriz increíble, el resto de las actrices también se merecen, todos los nominados se merecen el premio 100, todos los nominados. La que se levante la vamos a aplaudir y vamos a apoyarla, pero Lily Gladstone es la primera nativa americana que se ha ganado el Globo de Oro, está haciendo historia, se acaba de ganar también el premio del Sindicato de Actores, que eso sí es verdad, que es una guía muy clara acerca de lo que podía ocurrir este domingo en la entrega del Oscar. Lily Gladstone, como saben, actuó como esposa de Leo DiCaprio en Killers of the Flower Moon, en la película de Martin Scorsese, hace un trabajo impecable, es descendiente de un par de etnias, una es los Blackfeet, la otra no recuerdo bien el nombre, de la segunda etnia nativa americana, indígena americana, y se siente súper orgullosa de sus raíces, una actriz que ya había participado en películas y series, pero que ha confesado que ha sido un poco, que le ha sido difícil obtener este apoyo hasta que le llegó el papel de su vida de la mano de Martin Scorsese y Emma Stone, bueno, una actriz, esa chamita, o bueno, era una chamita, ahora es una productora ejecutiva importante, y una actriz súper importante, pero actúa en teatro desde que tiene nueve años, Emma Stone, tuve la oportunidad de conversar con ella en Canadá, en Cancún, hace un montón de tiempo, cuando hizo Zombieland, participó en Zombieland, la conocemos por Cruella, la conocemos por Spider-Man, la conocemos por La La Land, así que ahora haciendo ese papel loco de esta inglesa llamada Bella Baxter, o llamada Bella Baxter en Poor Things, una mujer que regresa del más allá con un apetito sexual indetenible, ahí muestra sus cualidades para la actuación, y por eso es la favorita, lo que pasa es que Lily Gladstone también tiene sus características, también tiene sus clases. Para ti, para ti, para ti. A mí me encantaría que ganara cualquiera de las dos, no, no, a mí me, yo... No te atreves a decir quién gana, no te atreves. Pero no es que me atreva, tú sabes que yo ahí, yo no es que no me atreva, sino que, ¿cómo yo diría? Por ejemplo, si se lo gana Lily Gladstone, wow, qué merecido, que una nación americana, ¿sabes? Porque al final es una mujer, o hombre, una persona que viene luchando para tratar de obtener papeles hasta que... Claro, claro, claro. Sí, un director como Martín Scorsese se lo da, entonces me siento como demasiado injusto, desde mi punto de vista, decir, no, se lo merecía Emma Stone, pero ¿por qué no se lo va a merecer ella? O sea, además es un trabajo impecable. Entonces, igual que se lo merece Annette Benning, que también tiene... Claro, claro, y nunca se ha ganado un Oscar, o sea que... Claro, y yo... Todo se lo merece. O Carey Mulligan, sí, o Carey Mulligan, que es un trabajo increíble en maestro. Pero bien más tonta, también se lo merece, que hizo ahí... Yo el otro día decía, que bueno, tampoco era nada del otro mundo, pero me refería a que como ella es una súper actriz, tampoco es que... Pero no todo el mundo hace lo que ella hizo. Es decir, lo... ¿Cómo es? Lo mastica bien ese personaje de Bella Baxter, y nada, nos mete allí a participar. Habrá que entonces esperar, yo insisto, como tú mismo comentabas, es el rubro más reñido, así que bueno, ya veremos cuál de las luces la... Y estoy casi seguro que ese es el penúltimo premio que van a entregar. ¿Seguro? Sí, es uno de los más importantes de la parte. Estoy seguro, estoy seguro, como está más reñida, van a colocarlo casi... Bueno, es el penúltimo, porque el último va a ser la mejor película. Voy con mejor película. Víctor, bueno, ya sabemos cuál va a ganar, pero déjame igualito comentar a nuestros amigos los nominados, las nominadas este año son The Holdovers, American Fiction, The Son of Interest, Barbie, Oppenheimer, Poor Things, Past Lives, Anatomy of a Fall, y Maestro. Y, perdón, Killers of the Flower Moon. Son 10 películas las nominadas este año. La ganadora es... Podría haber una sorpresa. Para mí la ganadora es Barbie. ¡No! ¡No te creo! ¡Ah, se asustan! No, ahí no hay sorpresa. Ahí no hay sorpresa. No hay sorpresa, pero cuidado, cuidado, y no le dan el premio a Killers of the Flower Moon. Cuidado. Podría haber una sorpresa allí. O de repente Warren Beatty lo invitan de nuevo para que digan... Y no gana la 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 Lambs, sino que gana otra. No, la ganadora. La ganadora es Oppenheimer. La ganadora va a ser Oppenheimer, es el año Oppenheimer, toda la gente que vota, la mayor parte de la gente que vota, no en los Globes de Oro, pero, por ejemplo, y tampoco en los Critics, pero el sindicato de actores están votando aquí. Y nada, el año Oppenheimer, eso no tiene discusión. Aunque no nos haya acampado la película, igualito es el año Oppenheimer. Aunque a mí no me encantó, me pareció buena película. Insisto, ya la hemos comentado en otras ocasiones. Es una película, digamos, este tipo de películas que son como que... Sí, te encantan, es un poco lenta en algunas ocasiones, pero es una buena película, sin duda alguna. Tiene un trabajo de dirección impecable, cinematografía impecable, música, sonido, de verdad que tiene cosas muy... Y muy buenas actuaciones, pero no es esa película que uno... Porque si por mí fuera, gana Past Lives, que es la que más me gustó, por decirte algo. O de Hot Overs, que es una belleza de película, por el tema, lo que se maneja allí. Incluso, yo pondría incluso ahí hasta la noche de la nieve, por decirte algo, si fuera por gusto. Claro, ahora tomé una caída. O sea, ahí es donde nos damos cuenta de la calidad de todas estas películas. Para poder llegar a esa categoría de mejor película, mira todo lo que tú estás diciendo. Y estás mencionándolas prácticamente a todas. Y yo hablé de Killers. O sea, la única, de verdad la única que desentona ahí dentro es Barbie. Es la única que desentona en cuanto a esa calidad. No es que no tenga que ir a Barbie, sino que es otro tipo de película. Es una película más como de entretenimiento. De hecho, Barbie obtuvo el premio del público. Y el premio del público fue 1.500 millones de dólares de recaudación. Fue la película que más recaudó durante el año, pero también fue una película que tuvo a un grupo de publicistas haciendo un trabajo de mercadeo impecable. Lo hicieron todo. Sumaron todos los elementos que tenían, todas las marcas que tenían. Pintaron todo lo que pudieron de rosado. Hicieron promoción con todas las compañías que pudieron. Y la convirtieron en el suceso del año. Pero cuando llegas a la academia, entonces la cosa te pone en serio. Y allí, desgraciadamente, para los fanáticos de Barbie, Greta Gerwig, que es su directora y guionista, o una de sus guionistas, al lado de su esposo, Noah Baumbach y Margot Robbie, se quedaron por fuera. Pero ahí está Barbie como para complacer a la película que más facturó durante el año y que fue la más vista por el público. Y también está llena de calidad. También está bien hecha. Claro, claro. Y tiene buenas actuaciones también. Claro, y buenas actuaciones y buena música. Y se va a ganar el mejor guion adaptado. Pero quizás Barbie va a ser la gran decepción de la noche. Por lo mismo, porque es la película más vista por el público, por el gran público. Pero que se va a llevar seguramente el premio al mejor guion adaptado y nada más. ¿Y el de mejor canción? No sé, porque si se lo gana Billie Eilish. Ah, bueno, y el mejor canción, claro que sí. El mejor canción por Billie Eilish, a menos que se gane Ryan Gosling. Y, por cierto, el mejor actor de reparto, dijimos que iba a ser Robert Downey Jr. y seguro va a ser. Y ese tiene el 90% de las posibilidades. Pero cuidado. No, no, no. No creo, no creo, no creo. No creo que pase eso. No creo. Cuidado, miren que él es Just Can. Bueno, pero no creo que lleguemos a eso. Bueno, nada, estaremos pendientes. Por cierto, que leía por allí, tú que has comentado algo de Margot Robbie, que estaban como que había mucha expectativa para ver qué se iba a, cómo se iba a vestir Margot Robbie, porque en las presentaciones de los premios anteriores siempre se ha vestido con un... Con un aduendo de alguna Barbie. Entonces, creo que había como mucha expectativa con esta, que es el último de la temporada de premios, el premio Oscar. Así que, bueno, por lo menos va a estar allí para deleitar a muchos a la vista, ¿no? No, pero es una belleza australiana. Claro. Claro que sí, ahí. Esa va a revolucionar la alcombra roja y va a revolucionar definitivamente el premio. Recuerden que si están en Venezuela, pueden verlo a través de Simple Plus, la plataforma de streaming de Simple TV y los canales 502 y 1502 que van a tener la transmisión para Venezuela y el resto de... Bueno, los que estamos en Estados Unidos la veremos a través de ABC. Recuerden que Chris Hemsworth, Dwayne Johnson, Michael Keaton, Regina King, Jennifer Lawrence, Rita Moreno, Kate McKinnon, que es de Barbie, Octavia Spencer, Rami Youssef, van a estar acompañando como presentadores a Jimmy Kimmel por cuarto año. Te faltó un presentador. Yo nombro a los dueños del 5, tú nombra a los payasos. No, te faltó Bad Bunny, va a estar en los premios. Por eso, le toca a Mauro nombrar a su invitado especial. Bad Bunny. Oye, quiero hacer una mención especial que le hemos hecho durante todo el año y cuando hablamos de Bad Bunny a Noah Satt, que es el manager de Bad Bunny y a su equipo, porque la verdad es que uno se pregunta, o sea, lo hacen bien. Lograr que Bad Bunny tenga una participación del Oscar de la Academia, más allá de criticar que si Bad Bunny canta, que si no, que si es desafinado, que es horrible, que es un payaso, como yo lo acabo de decir. Este, en realidad, realidad, lo que nos muestra es que el buen equipo que bien lo han trabajado, a pesar de todas las características que tiene ese producto, que es que no pegó una nota y ahí está, presentador del Oscar. ¿Qué está presentando? Espero que no, vaya en media, Sergio, dime. Sí, porque no, por favor. El premio fue para en media, los vimos. que se ponga algo decente, ahí tiene tantos diseñadores. Por favor. Por favor. Ay, que no vaya vestido de novia tampoco como fue a la mercada. Mira, Mauro dice que se ponga lo que quiera, que se ponga lo que se le dé la gana, dice Mauro. Tú no vas a ver los premios Oscar. Nuestras nuevas generaciones no pueden ser así, o sea, ¿cómo le van a acercar cualquier cosa a este tipo? No entiendo eso. Bueno, bueno, los premios son este domingo, si no me equivoco, a partir de las 8 de la noche. 7, 7. 7 de la noche, gracias. Sí. Hasta las 10, creo que son, o 11. 10 y media, por ahí. Sí. Pero bueno, siempre está el, pero te iba a comentar que tú decías que aquí en Estados Unidos la vamos a poder ver por ABC. también YouTube va a ofrecer también a quienes tienen la oportunidad de pagar YouTube por suscripción, pues también pueden verlo por YouTube porque lo van a transmitir por allí. Así que bueno, nada, pendientes de lo que va a ser el premio. Mira, muchos comentarios aquí han dado, no los he leído en voz alta, pero algunos comentarios, alguien preguntaba ¿por qué no está presente Simón en los premios? ya de eso hablamos en su oportunidad, pero recuerden que Simón no fue la escogida por Venezuela para los Oscars, por eso no está ni siquiera nominada, eso por un lado. Por cierto, aprovecho para recordarles que Simón está en Netflix, Latinoamérica y España, está entre los 10 primeros lugares a nivel mundial. Él no se puede, en Estados Unidos no está, pero la pueden ver a través de simonmovie.com que tiene un costo muy bajo, pueden ver la película por allí, incluso también pueden ver el behind the scenes o detrás de escenas, detrás de cámaras, perdón. Me querías comentar algo. ¿Yo? No, yo aquí hablando solo. No, les recuerdo que se van a presentar B.P.G., que es de Los Ángeles, nación de Los Ángeles, va a estar interpretando el tema de una de las películas que nos gustó, Flaming Hot, que la vimos durante el año. Ah, es cierto. el tema se llama The Fire Inside, Am Just Ken va a ser interpretada por Ryan Gosling y Mark Ronson, como se llama Millie Eilish y Phineas, su hermano, van a estar interpretando What Was I Made for a una canción hermosísima y Jean-Bas Baptiste, que es un súper músico impresionante. También. El documental de Baptiste es una belleza, de verdad que es espectacular la historia de él con su pareja, una mujer que no está nominada a nada, pero la canción es la que está nominada en este documental, pero de verdad que bonito porque la pareja de él tuvo cáncer, se recuperó, pero un poco la historia de esa relación y él en medio de su conflicto por querer, pues estaba en pleno proceso de realización de un musical porque él es director, sí, bueno, director de orquesta, bueno, de verdad que muy bonito, no me acuerdo el nombre del documental, pero está allí, Jean-Bas Baptiste es el nombre de este actor y cantante y músico, maravilloso. Sí, súper Mozart de esta época, que lo tenemos allí, vamos a estar disfrutándolo la noche del Oscar y ya saben que las películas están en Netflix, en HBO, en Amazon Prime y en Apple TV, búsquenlas allí, véanlas todas y el domingo, bueno, y seguimos conectados en las redes sociales, tanto en las redes como Marroja Víctor X original para darle más información acerca del countdown, ahorita me voy para el Dolby Theater a ver qué ha ocurrido por allá, qué escuchamos en los pasillos y qué información podemos darle aquí hasta el día domingo que vamos a estar conectados allí con ustedes. Así es, gracias mi pana Víctor por, bueno, por como siempre estar aquí con nosotros, estaremos pendientes de tu cuenta, de todo lo que transmitas por allí, y igual, bueno, uno va a estar allí pendiente también de ver quién gana y quién no gana y bueno, al final siempre es atractivo, es agradable, a mí me gusta mucho verla, a veces se pone muy larga, fastidiosa, pero espero que este año Jimmy Kimmel, que me parece un excelente presentador, pues lo haga muy bien, ojalá así sea. Sí, cuarto año, cuarto año para Jimmy Kimmel, recuerden que cuando cuando las casetadas son las que le dan el rating a la cuestión, pero que esperamos que no haya ninguna casetada por allí. No, esperamos que no haya ninguna casetada como la de Will Smith contra Chris Rock, pero, sí, sí, Jimmy Kimmel, recuerda que le dijo a Warren Beatty cuando Warren Beatty dijo que la ganadora en vez de Bullard era la la la, él le tocó despedir, arreglar todo el embrollo y dijo, bueno, seguramente este es mi último Oscar, ya no regresaré, lo hizo como un chiste al final, y bueno, ahí lo tienen de nuevo en 2024, Jimmy Kimmel, un súper comediante, animador, presentador, entrevistador americano que va a deleitarnos de nuevo con su forma de animar en la entrega 96 del Oscar de la Academia, wow, 100 años entregando esta estatuilla que cambia la vida de la gente, los actores, los directores, los productores, bendiciones, chao Mauro, espero que disfrutes la presentación de Bad Bunny, vamos a ver qué es lo que le va a aportar, va a presentar nada, va a presentar un premio y ya yo creo que va a presentar el premio a la mejor canción, creo que va a por ahí más loquido, me imagino, me imagino, gracias, en medio, gracias, chao Víctor, gracias, cuídense.